El Union Rugby Almería ha iniciado su nueva singladura con un completísimo partido y una incontestable victoria por 32-15 frente al CAU Valencia en la primera jornada de la denominada categoría élite de la fase de ascenso hacia la división de honor. A pesar del inicio titubeante que situó al rival valenciano con un parcial de 7-10 en la primera media hora del partido, la reacción del equipo de Hernán Quirelli Falun no se hizo esperar para darle la vuelta al marcador después de sendos saques de Tuch que finalizaron con los ensayos de Gonza Pérez y José Méndez y las consiguientes transformaciones pateando entre palos de Cittadini llegándose al descanso con una ventaja de 24-10 que prácticamente dejaba encarrilada la primera victoria. En el segundo periodo los mismos protagonistas del Uraplacar Gonzalo Pérez y José Méndez volvieron a rubricar el buen trabajo en defensa y ataque de todo el equipo para ampliar la ventaja y rubricar el primer gran triunfo de esta fase de ascenso por 32-15 en el campo municipal Juan Rojas. Una competición de ocho partidos que para el club que preside Miguel Palanca tendrá su continuidad el próximo fin de semana con el desplazamiento a Barcelona para jugar el domingo a las 12 del mediodía en la cancha del club de rugby Hospitalet que descansó y no jugó en la primera jornada.